Hola, hola mosqueros, espero que estén muy bien. Les comento que estamos haciendo un experimento. El experimento consiste, debido a que nos han pedido numerosas veces, el experimento consiste justamente en transmitir por Facebook Live y también por Instagram Live en la misma charla, en el mismo momento. Si era complicado hacerlo con uno, imagínense con dos, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Por ejemplo, les pedimos que sí, si no escuchan, es muy probable que quienes están con Instagram no tengan el mejor de los sonidos. Lo mismo les pido a tanto Facebook como Instagram que por favor me confirmen si están escuchando y si están viendo como corresponde. Bueno, es como les decía, un experimento. Esperemos que salga como corresponde. En vez de una cámara, tenemos dos cámaras ahora. Bueno, les comento que el tema de hoy, que fue un poco a pedido del mosquero cordobés, está en relación a indicadores de piques. Hicimos una especie de votación y en esa votación, bueno, se enviaron varios mensajes y demás. Nosotros venimos haciendo charlas ya de pesca con mosca en Córdoba y en las cuales al parecer la temática del indicador de pique es como que ha captado un poco la atención de todo el mundo. Bueno, la verdad que les digo no es para menos porque si hay algo que es muy importante es la pesca con indicadores de pique. Y creo que se lo comenté en un momento. Nosotros tenemos básicamente en nuestros ríos y en casi todos los ríos de nuestro país y del mundo hay distintos tipos de especies, distintos tipos de ninfas y de criaturas que están en distintas etapas pero todas tienen una vida subacuática y forman parte de ese 80 o 85% del total de la comida que consumen los peces y por los cuales las truchas crecen y se desarrollan. Entonces hay que concentrarse en eso como una manera de ser eficientes en las pescas. Yo les había comentado que justamente una de las cuestiones más complejas y más complicadas para pescar es pescar con una ninfa en una deriva muerta. ¿Por qué es complicado? Es complicado porque hay un problema que está relacionado con que la ninfa viene de manera natural para que venga, para que esta ninfa que nosotros tiramos derive y venga de manera natural tenemos que hacer una serie de técnicas que ponen línea floja que hacen que la línea derive, que la mosca venga naturalmente para eso tenemos que aplicar algunas series de técnicas lo más sencillo es tirar aguas arriba y esperar que la mosca venga con la deriva pero ¿qué sucede? Todo ese sistema viene relativamente flojo, ¿verdad? O sea, viene una línea hacia nosotros o la línea se viene estirando o hemos hecho un reach cast, un lanzamiento hacia un costado, hacia el otro pero siempre el concepto es que la línea vaya floja. ¿Qué hacen los peces? Entonces los peces agarran, las truchas agarran, toman una de estas ninfas que viene derivando en la corriente, la toman y en el instante la sueltan muchos dicen la escupen, los peces no escupen pero lo que hacen es tomar la mosca y soltarla tienen la suficiente sutileza en la boca como para saber exactamente que no es comida y si hay alguien que tiene una duda los invito a ir a una piscicultura tirarle los granitos de cargil a las truchas y van a ver que se hace un matete terrible de truchas fla, 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 comiendo ahora ustedes agarren y agarren todos los tres pedacitos de piedritas ¿está? muy similares tiren y se las tiran ahí se las tiran en el mismo lugar donde tomaron ¿saben qué van a hacer las truchas? de criadero, encima no son muy vivas ¿qué hacen? van, van a tomar esa piedrita y en el instante la van a soltar entonces eso es eso les va a servir para saber en alguna manera darse cuenta de lo que yo les voy a pasar a contar y de la importancia de la pesca con ninfas con indicadores bueno las ninfas se agrupan en distintos tipos en distintos grupos nosotros vamos a tener lo que se denomina las ninfas caminadoras las ninfas que son crawlers son las ninfas que van caminando por el fondo generalmente a veces tienen son las ninfas más grandes y luego tenemos las ninfas que son nadadoras ese tipo de ninfas son ninfas que normalmente se las pesca con un poco de movimiento ¿por qué? porque al ser moscas ninfas más grandes por ejemplo esta tienen más movimiento y se van desplazando entonces las truchas están acostumbradas a tomarlas en movimiento en nuestra táctica de pesca cuando nosotros estemos pescando con una ninfa con movimiento es más sencillo ¿por qué es más sencillo? porque vamos a tener tensión en el sistema yo siempre les dije que tratemos de conectarnos con lo que estamos haciendo los mejores pescadores se conectan con la situación de pesca y tratan de imitar lo que está pasando en el medio si es una mosca un dragón como la esa preciosa que ató Gerardo Martinetto que ató el miércoles pasado ató una dragón tiene mucho movimiento y tiene un sistema de sifón interno por el cual esa mosca se mueve con tironcitos pum 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 entonces nosotros en nuestra técnica podemos hacer una deriva muerta hasta que la mosca llega hacia el fondo una vez que llega hacia el fondo pim 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 la puedo mover con tironcitos les voy a mostrar una táctica muy interesante y chicas muchos la deben saber seguramente que está relacionada con darle acción a una de estas ninfas caminadoras o nadadoras acá tengo un equipo que lo tengo acá tengo este equipo un equipo común que tenemos de práctica a ver vamos a pasar por acá cuando yo estoy pescando con mi ninfa ¿verdad? estoy obviamente no estoy tan arriba el brazo estoy acá lo que voy a hacer mi ninfa nadadora voy a corregir y voy a hacer esto fíjense lo que hago miren lo que hago arriba abajo bastante incómoda mi posición aquí pero es para podérselos mostrar con claridad arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo puedo dar más velocidad puedo hacerlo más lento una ninfa más chiquita más rápido este manera de recoger es una manera que se utiliza que se utiliza muchísimo y que es lo que tiene tengo la línea acá hecha todas unas especies de ochitos y cuando yo la quiera liberar la voy a poder liberar sin hacer sin enredarse obviamente estoy limitado por todo el espacio pero con mucha facilidad la voy a poder liberar entonces se los vuelvo a repetir la van a tomar con toda la mano y van a ir arriba abajo arriba abajo arriba arriba abajo y así de esta manera pueden intercalar algún movimiento con la punta de la caña y sobre todo si la punta de la caña tiene un poquito de flexión les va haciendo hacer un movimiento irregular ese movimiento irregular es tal cual el que utilizan los insectos para moverse verdad entonces lo que tenemos que lograr es como yo siempre digo conectarnos con que estamos pescando si estamos pescando con una ninfa nadadora o caminadora no pesquemos únicamente como ninfa muerta como de atriz o sea como ninfa a la deriva que no hay ningún problema en hacerlos pero le incorporemos estos movimientos eso es más sencillo porque cuando yo incorporo esos movimientos que estoy haciendo estoy entrando en tensión con la con la mosca en cuyo caso puedo clavar y conectarme cuando siento que hay un pique ¿se comprende? bueno lo más complicado ahora viene justamente cuando tenemos que utilizar una mosca en deriva muerta ¿por qué? porque son ninfas pequeñas porque son dipteros por ejemplo porque son ninfas muy pequeñitas porque son emergentes ahí las truchas reconocen que esas moscas tienen que venir totalmente muertas y es ahí donde viene el mayor de las dificultades y necesitamos la utilización de un indicador de pique yo les voy a mostrar por ejemplo algunas algunas ninfas algunas ninfas bueno no quería dejar de mostrarles por ejemplo yo 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 soy siempre partidario de la idea que las moscas pescan mucho por movimiento y por silueta por tamaño esas cosas esas asociaciones que yo les dije que las aprendimos de Gary Borger y que además funciona pero les muestro esta mosca por ejemplo es una cosa es una micro Gullibugger no sé si se alcanza a ver pero es una micro Gullibugger y esta micro Gullibugger es una mosca que de acuerdo a la técnica que yo aplique movimiento no movimiento deriva muerta la puedo utilizar en cualquier circunstancia y pesca una barbaridad lo mismo que esta otra ninfa que es una ostrich ninf también con patitas de goma en fondos marrones bueno ahora no hay distintas técnicas para pescar en deriva muerta deriva inerte o deadrift como se lo se lo dice normalmente una de las técnicas una técnica vieja una técnica muy antigua esta es la que se llama que se usa incluso para pescar el salmón del atlántico se llama el gris line technique es una línea como una línea es una técnica que se basa en engrasar el líder ponerle un flotamosca hasta prácticamente unos 50 60 un par de pies antes de la mosca entonces la mosca viene normal y se sigue esa estelita que hace el líder realmente se puede hacer es bastante complicada es bastante complicada es muy difícil de ver yo la verdad la verdad que les digo no es lo que más recomiendo una técnica antiquísima el que la quiere practicar la puede practicar una técnica muy interesante muy muy interesante que a su vez incorpora una serie de variantes es la que se denomina la técnica del dropper en el cual que es un dropper un dropper es una mosca seca importante vamos a poner vamos a suponer una mosca seca importante como puede ser acá tengo una esta mosca esta mosca una mosca con mucho sustento tiene foam alcanzamos a ver que tiene foam arriba tiene patos una mosca que tiene mucho sustento donde la tire entonces esta mosca puede puede servir como un dropper ese dropper nos va a permitir qué cosa nos va a permitir adicionar un chicote de nylon de típet por detrás que va a poder ser de distintos diámetros el diámetro va a estar relacionado a lo que voy a a la ninfa que voy a ponerle atrás como les decía la mosca tiene que darle sustento para eso tiene que ser una mosca una mosca que tenga capacidad de flotación muchas veces se utiliza esta mosca acá tengo otra a veces esta es una típica creo que es la Xavi en colores más claritos también esta es una oscura pero esta sería una de las más utilizadas ¿verdad? entonces ¿qué es qué es lo que vamos a hacer? les voy a mostrar les voy a mostrar la técnica entonces esta esta mosca yo la debería esta mosca seca yo la debería tener ¿verdad? unida a mi líder y como decido poner una ninfa esta va a ser el dropper y como voy a decidir ponerle la ninfa por detrás acá le hice un trámito cortito con una mosca pequeña que generalmente la hacemos más largo y como es un quirón ómido no sé si se alcanza a ver como es un quirón ómido la he atado con directamente con un loop ¿verdad? entonces el loop le da mayor vida y la deja nadar por detrás de esta mosca entonces la mosca seca me va la mosca seca me va a funcionar como un indicador de pique me va a frenar la mosca me la va a permitir que la mosca baje y pesque normalmente en los droppers muy raro siempre voy a utilizar una distancia mucho mayor a esta ¿funciona? funciona muy bien no soy amigo les digo sinceramente nunca he sido muy amigo de utilizar más de una mosca es una cuestión pero el dropper es una técnica muy buena es una técnica realmente fabulosa yo se los recomiendo muchísimo les voy a mostrar cómo armar un dropper rápidamente ¿saben por qué? porque nuestros amigos los guías tienen dos o tres técnicas que ellos mientras están con una mano en el remo con la otra mano sacando la foto y con otra mano y con el pie haciendo alguna otra cosa ellos se hacen el tiempo para poner hacer un dropper en un segundo entonces les quiero mostrar cómo lo hacen supongo yo que no se van a enojar conmigo pero es muy probable que los droppers los utilicemos con nylon delgados ¿verdad? con un 5X con un 5X hacia abajo entonces ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es directamente lo que se hace normalmente es se pone vamos a suponer que pongo la mosca la voy a atar la voy a atar con está tapadito la voy a atar entonces una dos tres cuatro cinco seis vamos a hacer un clinch no vamos a hacer nada complicado ahí está ahí está hayate hayate mi hayate mi nifa corte normalmente el largo de mi dropper sería aproximadamente mínimo este largo esta área estoy con un 5X ahí este sería aproximadamente un metro un metro veinte voy a cortar y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar acá el nylon voy a tomar y voy a dar una dos tres cuatro cinco seis vueltas cuando termino la voy a pasar por aquí adentro se dan cuenta es muy sencillo muy sencillo ahora tomo mi mosca que está unida mi mosca esta Chavi Chernobyl que está unida a la a mi líder obviamente lo voy a poner acá atrás dejo correr el nudo dejo correr el nudo me queda un clinch un metro de nylon y me queda mi nifa se entiende si quiero ser un poquito más prolijo voy a cortar acá esto que obtengo con este sistema que obtengo con este sistema de dropper bueno ni más ni menos que un indicador de pique pero con la ventaja que esta mosca me va tengo una doble ventaja primero esta mosca si yo tengo un pez que me toma esta mosca obviamente tengo una doble función pero además de esto el dropper funciona muy bien porque le da mucha libertad a la ninfa que viene por detrás le da mucha mucha libertad por eso es una técnica que a mi me gusta mucho la verdad es una técnica que me gusta mucho bueno la que más me gusta siempre ha sido el indicador de pique como lo venimos utilizando y lo hemos utilizado toda la vida en el pasado había una muy limitada cantidad de indicadores de pique hoy realmente hay una enorme cantidad de indicadores de pique yo les voy a mostrar por ejemplo acá traje mi bolso de pesca en Córdoba en donde yo les voy a mostrar las distintas opciones acá miren esto es lo que yo tengo habitualmente falsa un indicador realmente muy muy que se ha generalizado muchísimo se aplica y se saca se pone y se pone muy fácil está en color blanco a mi me gusta mucho el color blanco es muy visible pero el problema que tenemos es cuando pescamos con espuma cuando el río tiene espuma el blanco pasa es bastante complicado de ver y en lugares como Córdoba las zonas de pesca generalmente tienen caminos de espuma que eso es un tema muy interesante para conversar sobre todo para los pescadores de Córdoba luego tenemos este que es uno de mis favoritos que yo se los he comentado varias veces por eso tengo dos que son de nuestros amigos de Japón de la empresa Tienko que es una que se hacen se dan vuelta acá se alcanza a ver posiblemente se alcanza a ver cómo cómo se cómo se ponen son son los que se denominan rolón yo lo puedo poner dar la vuelta y se castea de una manera formidable son muy visibles hay distintos colores también bueno palsa también en color naranja cuando tenemos mucha espuma después están estos que se han hecho muy comunes también son realmente muy muy utilizados sobre todo en Estados Unidos muy muy utilizados acá tienen un cañito de goma se pasa el líder se vuelve a poner el cañito de goma ni más ni menos que una micro bollita no tan micro bollita honestamente no es lo que más me gusta a mí pero es una opción para las para las distintas personas con distintos grados de dificultad tiene que tener que tiene que quedar claro el indicador se tiene que ver si no veo el indicador no me sirve de nada por eso uno de los consejos es justamente si no lo podemos ver y no nos queda otra tenemos que poner este indicador si no pondremos el más sutil pero no pero no por poner algo muy muy sutil no vamos a ver el pique ¿verdad? recordemos que el pique es una pequeña es una pequeña detección es una cosa muy muy sutil finalmente les quiero mostrar les quiero mostrar el indicador de pique que para mi gusto ha sido una revelación en el último tiempo y es justamente este indicador de pique acá les muestro uno nuevo porque yo el que tengo es viejo ¿verdad? es esto viene en dos tamaños a ver si se alcanza si se alcanza a ver viene en dos tamaños bien y así como se ve no se comprende bien pero yo les digo de qué se trata esto lo hace la empresa Río lo construye como una estructura como si fuera una línea como si fuera una cobertura de una línea de un diámetro muy grande pero sin eje sin el core sin el eje de la línea entonces tenemos en cada bolsita vienen distintos distintos colores y vienen con un pequeño enhebrador cómo funciona este enhebrador acá lo ven este es el que uso yo el que he usado toda la temporada este alambre de acero que no sé si se alcanza a ver viene adentro y qué es lo que me va a permitir hacer esto esto me va a permitir vamos a suponer que esto vamos a hacer un vamos a hacer un indicador tenemos un ratito porque realmente es muy muy interesante acá tengo acá tengo un pedazo de este uno de los más gruesos porque obviamente ya no tengo la vista que tenía antes entonces me inclino por utilizar el más el de mayor diámetro quienes tengan mayor capacidad mayor vista también pueden utilizar el diámetro más chico ahora les aseguro que no he tenido ningún indicador de pique que se tire y se maneje de esta manera ahora les voy a contar un truquito que yo desarrollé que me parece más que interesante ahí agarro corto este pedazo que lo puedo cortar se puede cortar con la mano directamente entonces hago el tamaño lo que voy a hacer ahora es con el alambre lo voy a pasar por el medio sería lindo sería prolijo cortarlo con la tijera verdad con el alicate pero bueno yo lo hice rápido lo paso por el medio al acero y lo enhebro hago como un enhebrador ni más ni menos digamos que al hacerlo con la mano extendida no me queda tan cómodo pero es bastante simple lo puedo hacer inclusive bastante largo lo puedo hacer bastante largo lo puedo hacer bastante más largo de lo que he hecho una vez que lo tengo así enhebrado lo puedo hacer en un minuto en el río verdad voy a sacar un líder un líder que a mí me gusta mucho para pescar en Córdoba y en muchos lugares con nifas que se llama supleflex el supleflex es muy suavecito es un nylon muy delgado y sobre todo muy suave saco este líder verdad que se supone que es el líder que ya estaría utilizando una de las grandes ventajas que de este indicador es que se tira como si no tuviéramos nada absolutamente nada entonces realmente no produce ningún tipo de molestia lo que voy a hacer es lo voy a pasar por el medio lo voy a pasar por el medio voy a tirar y lo voy a enhebrar luego una vez que lo tengo enhebrado lo voy a poder correr hacia el punto que yo decida por lo general yo pongo el indicador de pique en la parte gruesa en la al final del VAT del líder acá tenemos el VAT es en la parte gruesa porque porque de esa manera yo lo puedo tirar sin mayor inconveniente verdad entonces este líder este indicador se tira de una manera fabulosa que lo que yo descubrí es que muchos indicadores de pique se ven en contraste con otras con otros colores entonces lo que yo hice es pongo un tramo de un color como es este así y pongo uno más cortito que sería por ejemplo este blanco de hecho tengo un líder armado así y pongo un pedacito más blanco vuelvo a hacer la misma tarea de recién como hice recién a ver pero con un color blanco me va a servir de contraste contra el naranja y después me va a servir para indicar que ese es un truquito que les quería también contar ya para el pescador un poquito más técnico más sofisticado ya que ya tiene una idea más clara de distintas técnicas lo enhebro de nuevo que me va a permitir me va a permitir rotarlo me va a permitir abrir un poquito así o eventualmente pegarlo y ustedes me dirán para qué sirven los dos colores bueno los dos colores primero te sirven te ayudan por contraste y si pones un color más largo y otro un poquito más corto te va a indicar en qué dirección está tu mosca que eso es una cosa que muchas veces nosotros la buscamos también porque cuando empieza el indicador de pique no solamente te marca el pique sino que te marca la dirección en donde vos vas a tener un pique entonces a veces estás mirando el lugar y ves que la trucha hizo una maniobra para tomar a tomar tu mosca y como el indicador está apuntando en esa dirección vos ya estás preparado entonces al mínimo al mínimo movimiento ya reaccionaste y clavaste bueno así de sensible es la pesca con indicadores de pique y es la pesca con ninfas en deriva muerta cuando tenemos peces complicados que yo siempre les digo cuando tenemos truchas chicas sin mayores demandas es una cosa ahora cuando tenemos truchas buenas que vienen siguen nuestras moscas las miran las ven las ven en detalle bueno ahí es el momento en donde la deriva tiene que ser perfecta bueno creo que en cierta medida les fui diciendo un poquito todos los últimos los últimos trucos con respecto a esto que se llaman indicadores de pique voy a ir guardando un poquito porque les quiero comentar les quiero comentar un par de temas más que son muy interesantes relacionados con con el indicador de pique bueno cuando pescamos con ninfas cuando pescamos con ninfas tenemos que tratar tenemos que tratar de usar esos líderes delgados que yo les decía esos líderes más bien largos en especial para que esta charla está dirigida al mosquero de Córdoba y sobre todo en una primera etapa de temporada mi sugerencia es pescar con líderes largos aguas recordemos bastante quietas bastante chatas dificultad indicador de pique es prácticamente necesario yo les diría muy muy necesario terriblemente necesario pero además de eso necesitamos que los líderes sean largos por eso mi elección habitual que no es siempre la misma es un líder de 9 pies 4x o 12 pies 4x pero esta sería mi elección habitual 9 pies 4x al cual yo le voy a adicionar un típet que creo que ya se los he comentado antes de aproximadamente 60 centímetros a 90 centímetros y voy a de 5x un diámetro más pequeño y con ese sería sería mi líder estándar para apertura de temporada en el cual indicador de pique por supuesto que lo voy a ir regulando recordemos que mientras el indicador de pique esté más en la parte más alejada de la mosca la lectura va a ser más retardada entonces tenemos que tenemos que saber un poco es una pesca es una pesca con un grado de dificultad es mucho más complicado que pescar con mosca seca siempre les digo eso las personas que se inician les digo mosca seca y ya una etapa posterior ninfa porque ya tenemos que comprender toda esta serie de conceptos y variantes cuando pescamos y sobre todo en Córdoba con ninfa me gusta usar un nylon suave un nylon blando al igual que en el líder yo les recomendaba una posibilidad es este nylon que se llama supleflex es una es una posibilidad interesante si no está el tradicional el tradicional powerflex que es como no sé si se alcanza ver bien ni se alcanza a escuchar y después en el caso de Córdoba los típet más delgados yo utilizo fluorocarbon y les voy a decir por qué utilizo fluorocarbon primero porque el fluorocarbon tiene una vida útil más larga segundo nosotros al tener tanta cantidad de piedra tanta cantidad de roca es muy común que estos nylon muy delicados se estropeen la superficie con las piedras y se corten eso es algo muy común permiso un segundo tengo que frenar un segundo es muy común que se corten con con de esa forma el fluorocarbon que tiene es mucho más resistente a esa a esa situación el rozamiento se puede utilizar siempre un diámetro mayor al diámetro que corresponde porque porque tiene un índice de refracción que es similar al del agua entonces pasa a ser invisible cuando les dicen el fluorocarbon es invisible bueno el que es 100% fluorocarbon no esos engendros bañados con fluorocarbon que eso no existe el fluorocarbon es fluorocarbon uno lo corta le hace un corte tangencial y desde el eje hasta afuera tiene que ser un fluorocarbon bueno ese fluorocarbon se comporta de una manera muy especial es más resistente no es visto y tiene tiene la 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 ventaja en el caso cuando se pesca con ninfa pero a mí no me disgusta para mosca seca también que se alcanza a hundir porque tiene un peso específico mayor al del agua entonces alcanza corta la superficie la tensión superficial y se baja un poquito en cuyo caso además de eso pasa a ser prácticamente invisible en resumen si yo tengo una trucha que viene con un 5x se aproxima la mira y se vuelve porque me vio el típet si yo pusiera un 4x de fluorocarbon 4 no 5 es muy probable que esa trucha venga y me tome porque no lo va le va a costar mucho más detectarlo entonces eso además es una gran ventaja en la mayoría de los casos bueno no sé si le estoy terminando de contar un poco las detalles hay muchas cosas que rodean a la pesca con ninfas muchísimas como les decía desde saber interpretar qué ninfa y qué otra ninfa había me quedan dos o tres menciones la línea bueno como se supone tenemos el indicador de pique genera una cierta obstrucción ese que les mostré último de río prácticamente se tira sin nada pero generalmente cuando tenemos algo más visible o tenemos una chave de esta una mosca un dropper importante genera una cierta dificultad lo que se busca es que la línea que vayamos a utilizar no sean líneas de presentación sino que sean líneas que tengan un tiro un poquito más agresivo que tengan un poco más desplazado el peso hacia adelante y no tengan los tips tan largos porque de esa manera tirar se me hace más complejo bueno les seleccione tres líneas de las cuales utilizo normalmente la línea mainstream una línea muy clásica es una línea es la línea más sencilla de río que tiene la tiene tecnología pero tiene la tecnología justa y necesaria y sobre todo tiene un gran precio ¿verdad? pero tiene una buena presentación para este tipo de situaciones una de mis líneas favoritas a ver es la Río Gold histórica la Río Gold y en este modelo Intouch ni a hablar esto es lo mejor para mí en mucho tiempo son esas líneas que hacen todo bien desde presentación hacen todo bien Rollcaps hacen todo y alcanzamos a pescar la temporada pasada con una línea que se llama Technical Trout Technical a mí la verdad esta línea me encantó la probé mucho la probé bastante en situaciones difíciles tiene muy buen Rollcaps tiene una cabeza larga no es tan sencilla para tirar pero es una línea fabulosa tres líneas aptas para digamos para cerrar esta sugerencia sobre la pesca con foco en Córdoba principalmente con indicadores de pique pero realmente ahora les vamos a mostrar porque toda esta charla siempre se hace tan aburrida a ver aburrida porque porque no es todo teórico entonces le hemos preparado justamente algunas imágenes para poder un poco entender un poquito mejor esto y cerrar este este tema así que ahí les vamos ahí les vamos a poner algunas imágenes que les van a dar espero bueno aquí les estamos mostrando le estamos mostrando los distintos indicadores de pique palsa el de río que les mostré palsa este funciona es una réplica de estos las las tipos dos distintos tipos de boya algunos tipos palsa pero de mayor tamaño todos todos realmente de muy buena de muy buena a ver el indicador tiene que estar tiene que ser apto para cada uno ¿verdad? tiene que tiene que ser cómodo continuamos ahí vamos viendo las imágenes esto es un pequeño corto que nos va a mostrar en algunas imágenes un poquito más bueno aquí estamos en una parte que hicimos este año hicimos un video de pesca déjalo déjalo que vaya pasando hicimos un video de pesca mostrando cómo los aplicamos lo van a poder encontrar en nuestro canal de youtube pescando en córdoba lo van a ver la parte práctica pero yo le voy a mostrar algunas situaciones típicas que se nos plantean en córdoba vuelvo a explicar los indicadores de pique una vez una vez que lo lo vemos vamos a ver vamos a ir a la parte práctica aquí vemos cómo estamos pescando ya en un río de córdoba apertura de temporada buscamos una situación de réplica de lo que vamos a hacer un tipo palsa sencillo la ninfa que les mostramos antes el camino de foam ahí en el fondo la espuma foam es espuma ven fíjense que si no pongo un indicador anaranjado se me va a mezclar un poco con la espuma que está viniendo cuando pescamos con ninfas vamos a utilizar mucho el sistema de rollcast porque usamos mucho el rollcast porque como tenemos un líder largo el rollcast nos permite estirar más la línea no tener espacio atrás se utiliza mucho el rollcast no así cuando tenemos una mosca seca que necesitamos distintos falsos lanzamientos para evacuar el agua que ha captado entonces aquí vemos la situación podemos focalizar el indicador el indicador siempre nos va a retener la mosca fíjense la distancia como estoy pescando en una zona profunda tengo una distancia importante el palsa como les digo es un clásico no es tan simple de tirar se siente ahí lo podemos ahí lo podemos focalizar la flecha nos acompaña a ver seguimos mirándolo acá levantamos y fíjense los distintos caminos el indicador me permite pescar río arriba o de costado ahí detengamos un segundo me permite pescar zonas separar las zonas del río que yo le digo que son tan importantes los cuadrados de 2 metros por 2 metros y que la mosca caiga y hacer la deriva si nos miramos en esta situación en particular ingreso del agua zona muy profunda el lugar donde los peces van a estar puede ser desde este canal hasta la zona media ese sería donde hay mayor concentración entonces ¿qué hace? no se tira la línea directamente acá sino que se tira el indicador se hace que el indicador este P esté ingresando en esta zona la mosca cae aquí tiene tiempo de bajar y se sigue la deriva en este caso como el agua que se mueve está acá el indicador debe caer en la zona del agua que se mueve para poder seguir con la corriente si yo tiro el indicador en la zona de agua quieta y la mosca cayó en la zona de agua movida ¿qué hizo? el indicador hizo así y se quedó parado y la mosca pasó en cuyo caso al final de la deriva la mosca hace ¿qué cosa? un drag ¿se comprende? entonces por eso que nos tenemos que conectar con la pesca que estamos haciendo pasemos más adelante ahí alcanzamos a ver el indicador de pique acá está perdón ahí alcanzamos a ver y fíjense una hermosa trucha pero el pique acá me quiero detener un segundo el pique anterior fue una deriva muerta un dead drift corregimos y la ninfa derivó con el indicador de pique recuerden que iniciamos la charla hablando sobre las ninfas caminadoras y las ninfas nadadoras todas aquellas ninfas grandes con patas con movimiento que le necesito dar movimiento ¿qué me sirve el indicador de pique? el indicador de pique me hace que si no me hace tengo que tratar que apenas me haga una B recojo recojo y la paro las tomadas cuando se suceden las tomadas se suceden cuando la mosca se va y se detiene y empieza a bajar la mosca avanza y se detiene entonces es una manera muy efectiva de pescar en pozones sobre todo en apertura de temporada cuando las aguas están bajas y esto que nos demuestra acá en esta filmación que está Gerardo pescando con un indicador de pique lo demuestra claramente una situación de pesca mirenla como va a ser recoge recoge detiene recoge recoge detiene recoge recoge detiene y ahí cuando se detuvo el indicador de pique recogió se detuvo fue el momento en donde tuvo la tomada tal cual yo les había comentado como ven una tomada que se aproximó mucho incluso el pez lo ve tan natural que queda focalizándose en la mosca una trucha importante por supuesto para nuestros ríos vemos el indicador de pique una mosca clásica una anifa de mucho movimiento bueno hasta acá hasta acá hemos hemos tratado este tema me parece nos queda nos quedaba mencionar como último punto el cast bueno el cast tiene que ser un cast más bien abierto como les comentaba utilizar un poquito roll cast sobre todo roll cast lupa abierto sin tanta velocidad y una pesca muy distendida pero muy activa y realmente muy visual les sugiero no dejar de utilizar indicadores de pique sea el indicador que sea no importa lo importante es que lo puedan ver y seguir toda esa trayectoria por supuesto que siempre funciona si el típet y el líder y sobre todo el pescador se logra conectar con ese sistema que es la pesca con mosca con ninfas y bueno espero que las personas que hayan que estén conectadas por instagram hayan podido seguirnos que les haya sido de utilidad por favor envíenos y trataremos de ir mejorando para que podamos ir transmitiendo de las dos de las dos formas nosotros vamos a seguir el tiempo se está agotando para para instagram así que vamos ahora a hacer una presentación de productos que nos queda nos ha quedado pendiente en esta charla hacer una presentación de dos productos de dos en especial dos cañas sage yo les voy a pedir les voy a pedir ahora los voy a saludar a las personas de instagram porque básicamente tenemos que cortar en este momento porque se da tiene una hora de transmisión y estamos llegando hacia el final esperemos que les haya servido y con quienes estén conectados con facebook les voy a pedir un minuto hasta que removemos todo esto como hacemos habitualmente y traigo estas cañas así charlamos realmente son una maravilla así que me encantaría que las puedan las puedan ver en detalle muchas gracias bueno nuevamente bueno espero que no se hayan aburrido mucho pero bueno lamentablemente tenemos que sacar sacar las las cañas y perdón tenemos que sacar todo el equipamiento y volver a poner las las cañas les comento que la semana pasada estuvimos hablando sobre el sistema de cañas europeo en los cuales bueno vinieron estuvimos hablando de cañas productos nuevos para el 2020 hablamos puntualmente del modelo específico para la pesca al hilo sistema de ninfeo europeo hecha de Reddington la caña Strike y además de eso les comenté sobre la vimos un reel que es una verdadera maravilla que es diseñado específicamente el ESN de Sage bueno para terminarles de comentar sobre esa temática les les digo que una caña que posiblemente sea el tope de gama en ese en ese sistema y posiblemente el más la caña de mayor aceptación entre los número uno del mundo en el sistema europeo de ninfeo europeo la caña se llama Sage ESN yo se las voy a mostrar está desarrollada a ver las características generales son una varilla ultra delgada ultra sensible la la clave de ese desempeño está en la tecnología Connectic HD que es exclusiva de Sage y que les permite hacer varas ultra livianas sensibles y bueno la verdad que son una verdadera una verdadera maravilla así que pasa hilos a ver está diseñada específicamente para esa modalidad tal cual lo vimos en el reel también o sea yo les voy a hablar sobre pasa hilos de una pata ultra livianos una varilla que tiene 10 pies 11 pies 11 pies y medio y realmente son un palillo un palillo porque no te das cuenta que tienen ese largo bueno no hay nada más que hacer que me voy a hacer como hago habitualmente voy a hacer una especie de desempaque en el cual les voy a mostrar el producto en detalle como se debe ver bien bueno a ver voy a necesitar un poquito más de luz un poquito más de luz así que bien ahora me parece que estamos bueno tubo viene con un tubo de aluminio esas serían las las características acá vamos a ver una caña que es la 6 ESN línea 3 10 pies 4 tramos bueno vamos a proceder a un tubo una cosmética de un tubo muy bonita abrimos tiene una funda interna una funda aquí estamos este es un este es un precinto que nosotros lo utilizamos esto es esto es son los precintos que utilizamos para ver los procesos de garantía bueno abrimos abrimos la funda no me resulta tan fácil desde este ángulo pero ahora sí bueno una vez que abrimos me voy a encontrar con lo que es habitual en este en este producto que es certificado de garantía aquí está el sello nuestro como importadores y después bueno una calcomanía que viene habitualmente esto es importante completarlo y enviarlo o por lo menos enviárnoslo a nosotros por correo electrónico lo que fuere para para registrarlo acá vamos a sacar la caña vamos a sacar la caña y nos vamos a encontrar con un portarril un portarril específicamente diseñado para este sistema alcanzamos a ver que es en aluminio fíjense que a diferencia de la mayoría eso es lo que se llama una fijación down locking o sea una fijación al reel queda hacia atrás si alcanzamos a ver ahí ahí está el alojamiento para el reel y la idea es que el reel se aloje atrás es para que justamente contribuya mejor al sistema de balance porque recordemos que el balance en este sistema de pesca es fundamental el reel es ultra liviano alcanzamos a ver acá algunos de los detalles que la marca ya nos tiene acostumbrado muy pequeño el diámetro aquí vemos el mango impecable de tipo full well o sea es un mango que tiene los ensanches en ambos extremos cuando vamos hacia la varilla nos encontramos con una varilla en color negro con unas ataduras negras y unos toppings metalizados muy similar a cosmética de Sage X y vemos acá Sage ESN tecnología Connectic HD sería la tecnología más evolucionada en una caña de mosca en la actualidad tiene 10 pies para línea número 3 4 tramos 10 pies 2 onzas y no a ver no alcanza a ver bien el detalle 2 onzas 9 15 16 perdón tengo una ayuda una varilla aquí alcanzamos a ver impecable vamos hacia lo que se lo que se denomina el segundo el tercer tramo porque siempre las cañas se las denomina desde la puntera hacia abajo o sea la puntera es el tramo 1 y el VAT es el tramo 4 entonces este es el tramo que sigue pasa hilo en stripe delgado finitos muy pequeños pasa hilo cuando llegamos a los primeros snake alcanzamos a ver también pasa hilos snake de muy delgados muy delgados realmente pasa hilos de una pata es un sistema ahora vamos al segundo al segundo tramo fíjense una cosmética ni siquiera puntos de alineación ya estamos hablando que cuando las cañas se empiezan pueden hacer hacer topes de gama nos encontramos con cosméticas muy sencillas pero muy limpias muy agradables sin mayores detalles alcanzamos a ver y la puntera ultra delgada el tramo puntero ultra delgado todo el tramo puntero ultra delgado con una pasa hilos más delgado para continuar siguiendo la línea delgada que se utiliza con el sistema de pesca del hilo y finalmente una puntera que es un pelito mucho más mucho menor en tamaño que las habituales justamente para no poner peso en la punta que es donde se necesita la sensibilidad máxima realmente el nivel de sensibilidad que se puede tener con estas cañas es increíble según los expertos por supuesto el otro modelo que tenemos simplemente para mostrarle el VAT mismo portarril mismo portarril misma característica acá tenemos una número 2 recién vimos el número 3 ahora vemos el número 2 creo que no les mostré recién el detalle del logotipo y el número pero es igual son todas iguales aquí vamos a ver la varilla 6 ESN Connected HD Technology tenemos 10 pies para línea número 2 10 pies para línea número 2 perfecta ahí les mostré el otro modelo que está disponible y acá finalmente tenemos una 4 entonces hay 2, 3 y 4 también la misma caña una caña son réplicas ¿verdad? son prácticamente todas las mismas cañas una en este caso número 10 pies para línea número 4 creo que 10 pies y medio se agotaron pero también digamos forma parte de este conjunto de cañas de usos específicos de usos específicos así tan clasificados y realmente es una una caña fabulosa y según los expertos maravillosa bueno la última la última espero que les haya gustado ustedes quienes son los los más practicantes de esta metodología de pesca de estos métodos de pesca finalmente la caña que les quiero mostrar es una caña que se llama Sonic es una caña Sage Sonic que es una caña nueva para el 2020 acá una vez más lo único que llegaron fueron un determinado número de muestras es una caña es una caña con tecnología Connectic no Connectic HD sino es una tecnología Connectic es una caña con mucha sensibilidad todos los números hay un número está disponible en todo el rango de números es una caña que es muy delgada muy potente según las especificaciones es ideal para pescar con mosca seca y con ninfa pero también tira con streamers nosotros hemos probado las número 8 y realmente tienen potencia no tienen tienen potencia son livianas a ver es una típica caña Sage pura sangre con acción bien marcada de punta rápida la verdad que es para recomendar totalmente o sea una vez más son productos del año en curso que realmente son para verlos lo que voy a hacer es para hacerla una presentación un poquito más corta vamos a hacer este desempaque como hemos hecho recién y a ustedes van a poder ver bien en detalle de que estamos hablando nuevamente voy a pasar hacia atrás y les voy a mostrar de que se trata aquí estamos una vez más seis Sonic 8.90 nueve pies para línea 8 cuatro tubo de aluminio en este caso alcanzamos a ver ahí sacamos sacamos la caña igual que la anterior la funda en su funda vamos como esta alcanza ha llegado recién apenas tenemos no tienen todavía los los precintos tiene su funda de tela no alcanzamos a ver todavía los sellos el certificado de garantía la calcomanía bueno vamos a pasar a sacar esta caña y nos vamos a encontrar con bueno por supuesto como no puede ser de otra manera un bata extension o sea en una caña 8 tiene que ser una extensión como se presume que vamos a pescar peces importantes tiene un tamaño interesante esta extensión verdad es apta como para cualquier tipo de pesca vemos un portarril ya en estos números 8 encontramos que tienen un portarril de aluminio apto para amar por supuesto alcanzamos a ver detalles empezamos a ver constructivamente es una impecable no vemos el orrin de este lado pero obviamente lo encontramos en el lado interno en donde va acá encontramos el orrin de goma que va a hacer contacto con esta otra arandela de fijación y por lo tanto no se va a hacer a aflojar como se aflojan normalmente cuando no tienen ese orrin de goma alcanzamos a ver la cosmética vemos esta línea acá que nos sirve de guía para poner el anzuelo con un alojamiento para el anzuelo yo no lo utilizo pero hay personas que lo hacen esta caña ya tiene fijación como la mayoría de todas hacia arriba a blocking o sea el reel entra con la pata hacia arriba se cierra aquí y ajustamos las arandelas mango de corcho impecable la misma un mango cómodo no son mangos largos son mangos estéticamente muy bien concebidos full wells para un mayor confort de la mano sobre todo para tener un buen soporte en la parte superior la varilla tiene un color como lo alcanzamos a ver allí tiene un color verde un color verde las ataduras también con los trim metálico típica la típica acá acá vemos también algunos detallitos 6 sonic tecnología connectic tecnología connectic 8 línea 8 9 pies 4 tramos aquí está el peso una caña muy liviana también de última generación última tecnología a mí me encanta el color siempre me han gustado las cañas en estos tonos verdes la caña impecable vamos a avanzar en la varilla así tienen posibilidad de verla en detalle no van a ver puntos de alineación eso es algo buscado vuelvo a repetir cuando las cañas empiezan a tener una determinada jerarquía ya hay detalles que no no se los consideran tradicionales pasa ahí fuji stripping los stripping guides o sea este primero y el segundo son de fuji tradicionales no es una caña de perfil saltwater se puede utilizar como saltwater y como caña para dorado por la acción que yo estoy viendo una caña potente pero es una caña de transición es una caña de transición es una caña que la van a poder utilizar mucho para ambientes muy ventosos porque es una caña potente es una caña potente sin duda una caña potente una caña rápida muy liviana continuamos avanzando vamos a ver vamos a ver que los snake son todos obviamente de cromo de doble pata tradicional pero la caña ya tiene pasa ahí los les diría yo es una caña de perfil truchera ahora es una caña potente que admite sí o sí una pesca de dorado ya se lo puedo afirmar esto no solamente admite una pesca de dorado sino que también una pesca de saltwater también pero no nos encontramos con una típica caña de mar ven fíjense que los los snake o sea estos paseilos van copiando la conicidad de la caña esta caña esta caña llegó únicamente en número 8 y en una caña número 4 como les decía hay una falta de cañas en Estados Unidos de la marca enorme primero ocurrido por la pandemia y segundo por una altísima demanda que ha agotado todos los stock de la fábrica o sea que estas muestras que tenemos aquí son porque las planeamos hace meses bueno aquí vemos una caña en este caso particular vemos la sonic número 4 vemos un inserto de madera fina vemos una típica caña truchera delgado pasa ahí portarril muy bien muy fino muy elegante ya alcanzamos a ver que tiene solamente una corredera con el orrin interno de goma un perfil mucho más delicado muy fina también el inserto de madera finas aquí vemos el el inserto de aluminio también con el lugar de alojamiento para la mosca aquí vemos un mango full well también de altísima calidad si vemos color verde oliva 6 sonic connectic technology 9 pies para la línea número 4 una caña directamente como para cubrir toda lo que sea patagonia y todas las situaciones de pesca que nos puedan ofrecer las aperturas temporales en este caso únicamente les traje la base porque creo que ya hemos apreciado la número 8 en su totalidad esperemos que les haya sido de utilidad esperemos que hayan podido apreciar y apreciar un poco lo que sea todo lo que sea estas cañas porque pero a ver siempre como digo no hay nada como visitar un dealer y tenerla en la mano y eventualmente ni hablar ponerle la línea acordémonos que recordemos que todas las cañas funcionan con la línea adecuada la línea justa hay una línea justa que se desempeña perfecto con esa caña y en la cual vas a sentir la caña la acción en su plenitud esa es mi sugerencia probarla siempre sobre todo cuando estamos ante productos de alta calidad de altas prestaciones en las cuales tenemos muchas expectativas bueno recordemos que cuidarlas es una parte muy importante de nuestra pesca y de un funcionamiento correcto porque son cañas muy valiosas y muy importantes para nosotros espero que les haya sido de utilidad estaríamos estamos estamos ya les digo estamos analizando todas las posibilidades de seguir incorporando Instagram y otras y otras opciones esperemos que no que les sea de mucha utilidad envíen sus preguntas sus consultas muchas gracias y y y